Dice, se disuelve en 5 gramos de ácido coroírico, en 35 gramos de agua. Dice, la densidad de solución es 1,06 gramos mililitros. Se lleva la concentración de solución 30% en masa, 30% en masa es... Tanto por ciento en masa E, masa de soluto, partido en masa de solución, por 100%. Esto es de tercero de esos, 5 partidos, 5,35, 40%, por 100%. 12,5. Luego en... En gramos litros. Vamos a ver. ¿Cómo ver con los litros que hay? Pues yo lo que haría sería pensar que tengo esta. ¿Vale? Entonces si tengo esa... Si la disolución tiene 40 gramos, ¿cuántos litros son? Si la densidad es la masa partido de volumen, el volumen es... La masa partido de la densidad. Entonces voy a tener 40 gramos... Entre 1,06 gramos mililitros... 37,74 mililitros. Ya está. Gramos, 40. Espérate. Gramos de soluto. 5... Partido de 37,74 el litro. Sería... Y da 132,5 gramos litro. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Y luego... La molaridad. Si ya tengo los gramos, que son 5 gramos... El número de moles sería... Más en gramos partido del peso molecular. 5 gramos, gente. El ácido acrílico es... 36,5. Y la molaridad es el número de moles. Este volumen en litro, como he dicho, que parece... Esa masa es esto. Bueno, sería... 3,63 molar. Molar.